Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana en este video quiero que nos concentremos en comparar el mercado cripto versus la bolsa tradicional para que veamos cual de estos dos mercados nos muestran mejores perspectivas de crecimiento en el 2019 recuerda que si te gusta este video regalanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania, comencemos arranquemos analizando el mapa cripto que como ves pues estamos en rojos en la mayoría de las criptomonedas en estos momentos y yo diría que tenemos como un promedio de caída de un 2% lo cual nos indica dos cosas pues que no tenemos estas caídas dramáticas que pues muchos de pronto estaban temiendo y dos, en realidad pues estamos como en un nivel de equitud, de estancamiento en la mayoría del mercado cripto recordemos que a principios de diciembre del año pasado tuvimos un retroceso que nos llevó a los niveles de los 100 mil millones de dólares de valoración y de capitalización del mercado cripto y luego pues en más o menos, bueno y luego a mediados de diciembre del año pasado pues tuvimos entonces este impulso que nos llevó a los niveles de los 143 mil millones de dólares aproximadamente en la capitalización del mercado y posterior a esto pues hemos tenido como esta intermitencia esta fluctuación que en realidad nos muestra y se ratifica mucho más en estos momentos que está como en ese nivel de quietud como que no hay mucha acción lo cual también se refleja claramente en el índice de volatilidad de precio del Bitcoin que como ves pues nos está indicando que está en un rango muy bajo es decir no hay una gran, un gran nivel pues de acción en estos momentos en el mercado por lo menos del Bitcoin, caso contrario a lo que sí estamos viendo que posteriormente les voy a mostrar que ha estado pasando con la bolsa tradicional entonces lo cual pues nos da un punto de comparación muy interesante como yo sé que pues al igual que yo muchos simbemaníacos aquí invierten tanto en criptomonedas como también en la bolsa tradicional por llamar activos, commodities bueno todo este tipo de activos financieros quiero pues que hagamos un análisis tanto del aspecto fundamental como técnico para ver las perspectivas de crecimiento que nos pueden generar estos dos mundos en el 2019 entonces quiero que arranquemos por el Bitcoin pues obviamente analizando entonces el mercado cripto desde el análisis técnico y lo que nos puede indicar es que tal cual como lo estuvimos viendo en el video anterior en el que estuve haciendo un análisis del Bitcoin pues claramente estamos todavía en este nivel de destacamiento que se ha estado profundizando mucho más en estos momentos entonces como ves pues la moneda ha estado prácticamente fluctuando y yo diría un poco más hacia un sentido a la baja entre los niveles de los 3000, bueno en este punto pues sería los 3500 a los 4100 dólares aproximadamente y claramente como ves en estos momentos pues ha estado estancando mucho más y esto se debe pues a este poco volumen que tenemos en estos momentos mi recomendación para todos ustedes sobre todo en el corto plazo es que este tipo de escenarios y quiero que tomemos de ejemplo el Bitcoin para luego replicarlo a otro tipo de gráficas que tengan similares comportamientos es que cuando ves este tipo de comportamientos o de líneas digamos de estas velas pues en este tipo de escenarios lo mejor es quedarse quieto por lo menos esa es mi recomendación yo en estos momentos no estoy tomando ningún tipo de decisión o de entrada en el Bitcoin porque no nos está indicando claramente si vamos a tener mayores niveles de retroceso o mayores niveles de incremento en la valoración en el precio repito por lo menos en el corto plazo pero qué puede suceder o qué es lo que yo estoy esperando para ya efectivamente tomar acción como les venía mencionando en estos momentos pues tenemos muy poco volumen y tal cual como ves ahí pues tenemos prácticamente unos 5900 bitcoins que se estaban moviendo en la plataforma de Coinbase en las últimas 24 horas lo cual es muy poco y esto se debe a que pues no hemos tenido en realidad una caída que nos muestra entonces efectivamente un mayor o que genere un mayor nivel de acción recordemos que como les venía mencionando a principios de diciembre del año pasado tuvimos este retroceso que nos llevó a los niveles aproximadamente de los 3100 dólares y luego esto generó entonces todo un influjo, toda una gran cantidad de órdenes a la compra que efectivamente lograron que el Bitcoin pues tuviera este salto que llevó la moneda a los 3200 dólares prácticamente a finales de este año entonces eso es lo que estoy esperando estoy esperando que básicamente la moneda y yo sé pues que esto no de pronto no es lo que muchos están esperando escuchar de mí pero prácticamente para que haya un como un sacudón de este mercado es que la moneda pueda estar por acá fluctuando en esta área de soporte entre los 3200 y los 3100 dólares para que pues el mercado vea que ya puede haber ahí una señal de entrada en la que ellos pueden generar una mayor cantidad de órdenes de compra y de esta manera pues nuevamente entonces generar un nivel de crecimiento mucho más amplio por lo menos en el corto plazo en el Bitcoin de lo contrario pues seguiremos entonces fluctuando hacia los lados sin ningún tipo de acción y repito pues con un nivel pleno de estancamiento en el mercado del Bitcoin porque como les venía mencionando en realidad en el largo plazo si lo vemos desde el otro punto de vista como lo veíamos en la anterior gráfica en el último vídeo es que de no tener pues aquí como yo les estuve comentando de no efectivamente tocar acá estos niveles de los 4500 dólares y luego reafirmarlo mucho más en los 5500 dólares de valoración pues claramente no podemos decir que estamos ya en una recuperación por lo menos plena en el mediano o largo plazo del Bitcoin entonces esto es lo que yo estoy observando en estos momentos con relación a la valoración en el mercado del Bitcoin tanto en el corto como en el mediano plazo desde el análisis técnico ahora desde digamos de la bolsa tradicional lo que me gustaría indicarles es lo siguiente he estado tomando este índice del SP500 que es este indicador que evalúa o que toma pues el rendimiento de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos por lo siguiente porque es un termómetro muy importante de lo que puede pues efectivamente estar sucediendo en estos momentos en la economía de los Estados Unidos que puede ser un termómetro que luego se puede repercutir en las economías a nivel mundial ya que recordemos pues que Estados Unidos tiene una economía muy grande y esto pues obviamente todo lo que pueda suceder en este país pues de alguna u otra manera pues puede repercutir en otros indicadores ya pues a nivel mundial entonces escogí este indicador porque me pareció muy interesante lo que está pasando justo en estos momentos esta línea verde que ustedes ven a través de las velas es pues para llamarlo de una manera es como la la línea EMA de 21 meses de los movimientos promedios pues de este mercado entonces básicamente lo que toma es el movimiento promedio y contabiliza lo que ha estado sucediendo en promedio con este mercado a lo largo pues de estos meses entonces lo interesante de esto es que aquí en este punto está prácticamente tocando este indicador esta línea y esto es muy importante porque se puede digamos repercutir a lo que pasó en el 2008 cuando recordemos tuvimos una gran crisis en los Estados Unidos y bueno a nivel mundial que generó pues toda esta caída entonces para hacer una proyección muy interesante una comparación podemos ver que efectivamente a principios del 2008 este indicador de SP500 tuvo esta gran caída y efectivamente superó pues esta línea EMA de los 21 meses y luego cuando trató de recuperarse sencillamente tocó pero no pudo efectivamente superar la línea y por tanto generó toda esta gran caída que llevó pues prácticamente a una pérdida de valoración de casi pues un 55% en su nivel más bajo en el 2000 ahí sí ya en el 2009 entonces como ves pues lo que podría suceder en estos momentos son digamos es un escenario divergente es en el que o efectivamente este indicador pues nos puede mostrar que el SP500 puede superar esta línea EMA y por tanto pues esperar mayores niveles de recuperación tal cual como lo ha estado efectivamente mostrando durante todo este mes como ves acá o de lo contrario de no superarlo aquí y tener pues ya aquí una línea nuevamente perdón una vela aquí roja pues nos indicaría que podría ser entonces la antesala a unos mayores niveles de retroceso y ahí sí lo que se podría entonces oficializar como un estado de recesión tanto de la economía norteamericana que luego pues podría entonces repercutirse en otras economías pues porque ya están interconectadas a nivel global y de hecho me parece muy interesante también en este punto analizar por ejemplo indicadores de la bolsa alemana que pareciera que tuvieran el mismo desempeño entonces como ves durante todo enero ha tenido esta recuperación pero esta pues claramente todavía le falta mucho espacio de crecimiento para estar como en ese nivel en el que pues podríamos entonces hablar de una recuperación y acá pues obviamente todavía está como en esa zona en la que todavía no se sabe lo que podría suceder de hecho si vemos pues claramente en el 2008 también tuvo el mismo desempeño tuvimos esta caída acá y luego cuando quiso efectivamente superar la línea EMA de los 21 meses pues no la pudo superar y esto pues efectivamente generó todo este nivel de caída ahora algo muy interesante que también desde el otro punto de vista es que cuando para que para que nos demos cuenta cuando en el 2011 pues tuvimos esta caída y luego tuvo entonces ahí sí esta recuperación y superó la línea de EMA pues tuvimos entonces todo este nivel de recuperación y ahí sí de proyección lo mismo sucedió con el índice SP500 que como ves pues entonces también tuvo acá esta acá en el 2011 pues tuvo entonces esta caída acá y luego tuvo ya la recuperación superó la línea EMA y por ende pues tuvo ya todo este crecimiento pues que ha tenido a lo largo de estos años y que pues tuvo ya entonces su nivel más alto a principios de octubre del año pasado llegando a casi los 3000 puntos de valoración algo también muy interesante está pasando con el índice de la bolsa china entonces como ves ha estado en una caída muy muy profunda desde febrero del año pasado y que pues claramente se ve también que pues aquí está teniendo esta recuperación pero todavía le falta mucho espacio para efectivamente decir que ya está rompiendo esta tendencia bajista en la que ha estado y algo muy interesante es que si analizamos por ejemplo el indicador RCI en velas de una semana pues nos muestra claramente que estamos en esta tendencia bajista todavía de este indicador claramente reflejo de lo que está pasando en la economía china en general como lo vamos a ver posteriormente y de no pues superar entonces este indicador de RCI esta línea de tendencia bajista pues claramente no podemos hablar que ya pues hay una recuperación entonces todavía le falta mucho trecho sobre todo a este indicador para ya hablar y esto muestra pues el nivel de profundización de crisis económica que está en estos momentos en la economía china ahora otro indicador que también me pareció muy interesante es precisamente ese índice de volatilidad que les estaba mencionando que muestra pues el nivel de incertidumbre y de acción que puede tener un mercado en particular este indicador recién creado por la compañía Ledger X que es una plataforma de intercambio derivados y de opciones de criptomonedas que justo pues esta semana de acuerdo a la información que estuve tomando lo crearon oficialmente y esto refleja el índice de volatilidad en el precio del Bitcoin algo muy interesante que me pareció este indicador es que refleja el nivel de volatilidad de incertidumbre en el precio en el futuro es decir como proyección que tienen los inversionistas en el presente entonces para darte un ejemplo creo que así es mucho más fácil explicarlo si hoy es aprobado el ETF de Bitcoin esta digamos esa exaltación o esa acción en el precio producto de esa noticia no se va a ver reflejado en este indicador de volatilidad porque lo que quiere mostrar este indicador de este índice de volatilidad del Bitcoin es ese precio o esa proyección en el precio futuro que tienen los inversionistas en estos momentos y eso se hace como medida para evitar que cualquier suceso imprevisto o ese tipo de noticias falsas que abundan en la red que pues ustedes saben que pues genera muchas veces muchos remesos en el mercado cripto sin ningún tipo de fundamentales pues terminen afectando esa volatilidad entonces me pareció muy interesante ese parámetro que tienen para efectivamente mostrar lo que está pasando tanto en el nivel de incertidumbre como de volatilidad por lo menos en el mercado del Bitcoin y como ves en los últimos tres meses pues claramente muestra que ha estado en un retroceso este indicador de volatilidad lo cual pues como les digo digamos ratifica este tipo de quietud que les he estado mostrando en el mercado pues cripto en general caso contrario a lo que está pasando pues con la bolsa tradicional y este por lo menos es el indicador de volatilidad entonces de la bolsa de los perdón de futuros en el mercado estadounidense y ves como en los últimos seis meses pues ha estado entonces en una proyección mucho más al alza pasando entonces de los niveles de más o menos los 12 puntos y en estos momentos pues ha estado ya casi llegando a este punto a casi los 20 puntos entonces como ves claramente pues están viendo como ha habido un incremento en la volatilidad e incertidumbre en la bolsa tradicional y también se ratifica con esta gráfica que en realidad me pareció muy interesante que muestra como en estos momentos pues hay una volatilidad esta línea rosada que ves acá que muestra pues esta volatilidad que ha estado en aumento que coincide con lo que pasó nuevamente pues como les venía mencionando en la crisis del 2008 cuando tuvimos prácticamente unos niveles de volatilidad muy similares que muestran pues claramente el nivel de incertidumbre en el que está el mercado que pues generó pues toda esta gran caída que ya pues luego todos conocimos entonces como ves pareciera que estamos desde el aspecto del análisis técnico en dos escenarios muy diferentes en estos dos mercados por un lado un mercado que paradójicamente está siendo muy quieto el mercado cripto que bueno venía de unas grandes niveles de volatilidad y en estos momentos está como en esos niveles de quietud versus la bolsa tradicional que está mostrando claramente mayores niveles de incertidumbre y de volatilidad en los precios pues en general tanto de opciones como de equities y bueno como de y como de pues digamos de activos financieros en general ahora qué es lo que se necesita o digamos desde los fundamentales en el mercado cripto que pueden generar cambios y pues perspectivas interesantes en el 2019 que pues que son importantes de analizar en estos momentos como proyecciones en la valoración en el precio me gustaría que analizáramos como digamos en aspectos generales tanto el bitcoin como ethereum creo que lo más importante a nivel interior como plataformas que puede suceder en el 2019 es el crecimiento o no que puede tener las redes de lightning network tanto del bitcoin como de ethereum creo que eso va a generar en realidad un mayor nivel de adopción un gran volumen en el tráfico de usuarios de este tipo de redes ya que pues claramente van a ser mucho más eficientes a la plataforma pues yo diría tradicional que hemos tenido tanto el bitcoin como ethereum entonces el crecimiento y desarrollo del lightning network de estas dos plataformas va a ser clave en el 2019 como ese crecimiento en la valoración en los precios ahora otros aspectos externos que pues pueden afectar también la valoración en general del mercado cripto son lo que puede pasar la próxima semana con el lanzamiento de la plataforma BACT que como aquí la hemos mencionado en anteriores ocasiones es esta plataforma que busca pues generar custodia de activos criptos y pues por tanto de trading ya ahora sí como prácticamente constituirlo como una especie de bolsa tradicional pero ahora de custodia de mercados criptos y esto pues está respaldado y creado por la empresa Intercontinental Exchange ICE que es la empresa dueña de la bolsa de Nueva York lo cual pues solamente le da todo el respaldo institucional y pues todo el músculo financiero para ya entonces empezar a generar mayores niveles de confianza en los inversionistas tradicionales que entonces ya podrían ver pues mucho mejores niveles obviamente de respaldo de cualquier tipo de embestida o de poco control que normalmente pues ellos han tenido como incertidumbre de lo que pasa en el mercado cripto en general otro aspecto también muy importante es lo que podría ser la aprobación o no pues en este caso del Bitcoin ETF del cual también aquí hemos hablado en muchas ocasiones que está proyectada para febrero 27 de este año entonces esto también puede generar todo un remesón tanto pues a favor o en contra en la valoración de las criptos si pues efectivamente esto es una realidad entonces obviamente de hacer aprobado pues se va a aumentar mucho más el interés y el precio o de ser rechazado pues claramente esto podría generar entonces mayores niveles de retrocesos y otro también tema muy importante es los futuros de Bitcoin y Nasdaq que se esperan pues que vayan a ser entonces también lanzados en esta plataforma para principios del 2019 el primer trimestre del 2019 entonces estos son aspectos más como del aspecto digamos yo diría de trading del ámbito del trading que podrían afectar claramente la valoración en el mercado cripto ya que pues todo digamos esto va como perfilado hacia un mayor nivel de atracción finalmente del capital institucional que quiere empezar a apostarle al blockchain y por ende pues a las criptomonedas ahora desde el aspecto de las plataformas de intercambio me parece clave lo que están haciendo compañías como Binance o como Coinbase que están expandiendo sus diferentes productos y servicios y también los mercados a nivel mundial entonces esto pues va a generar desde el inversionista medio o pequeño también un influjo muy importante que se va a traducir finalmente en mayor nivel de usuarios y por ende mayor volumen en estos mercados entonces vimos como recientemente como esta semana Binance anunció el lanzamiento de su plataforma en mercados para comprar directamente Bitcoin y Ethereum a través de libras esterlinas y del euro digamos de la moneda euro entonces esto pues obviamente le da toda una expansión ahora al mercado europeo de lo que pueden hacer estos inversionistas directamente comprando fiat y esto se va a ver durante todo el año vamos a ver como Coinbase o como todas estas plataformas de intercambio van a estar expandiendo mucho más sus mercados y por ende pues captando mayores usuarios que pues finalmente es lo que queremos en este mercado que haya pues solamente mayor nivel de adopción así sea desde el aspecto de trading ahora desde el ámbito de los fundamentales en los mercados tradicionales hay un análisis que se ha estado repitiendo mucho y que la verdad yo no comparto y es el siguiente muchos analistas han estado indicando que la suerte del mercado global está echada con lo que pueda suceder en la administración de Trump frente al manejo que le dé a la economía estadounidense entonces no sé si ustedes saben pero ya el gobierno estadounidense ha cumplido prácticamente un mes de estar cerrado por esta disputa que tiene Trump con los demócratas de si le aprueban o no ese muro que quiere construir en la frontera mexicana entonces como ves pues ya llevamos prácticamente un mes de cerrado el gobierno y pues el índice 500 ha estado subiendo y esto también se ha estado viendo pues en los demás mercados estadounidenses han estado en crecimiento lo cual pues indica que no ha generado mayor nivel de incertidumbre en los inversionistas caso contrario han estado optimistas durante todo este tiempo de cierre del gobierno lo que sí creo que puede afectar claramente desde los fundamentales los mercados tradicionales a nivel global son bueno son varios aspectos pero me gustaría simplemente profundizar dos para efectos prácticos el primero es lo que pueda suceder con los commodities en este caso con la valoración del petróleo como ves pues también han estado en un crecimiento en estos momentos lo cual obviamente muestra una correlación directa con este crecimiento que ha tenido los indicadores del mercado bursátil estadounidense entonces claramente pues muestra una gran correlación ahí en estas dos fuerzas aquí lo que estoy esperando es que continúe este precio en aumento y que llegue más o menos a estos niveles de los 60 dólares que son como esos niveles óptimos que hemos estado viendo que le generan también un impulso tanto a la economía estadounidense como a la economía global ya que pues obviamente dispara mucho más ahí sí ya la valoración como lo vimos el año pasado entonces llegó a estos niveles de los 60 dólares y luego tuvimos todo este crecimiento que pues prácticamente llevó a los 74 dólares recordemos que la industria del petróleo para bien o para mal pues es una industria que impacta muchos renglones de la economía y por tanto pues es un gran dinamizador de otros de otros sectores entonces eso pues solamente se reflejó en el crecimiento que tuvo el SP500 el año pasado entonces por eso es clave la suerte del petróleo y que continúa entonces en este crecimiento para ahí sí mostrar que pues no estamos en niveles de recesión y por el contrario pues estamos en unos niveles de recuperación y el otro aspecto que también me parece clave es la suerte ahí sí de la economía china en el 2019 ellos han estado proyectando que este año esperan tener un crecimiento de su PIB de un 6.3% pero recordemos pues que la deuda china es prácticamente insostenible es una cifra que pues en estos momentos duraría un buen rato tratando de descifrarla ahí la ven pero que representa prácticamente un 51% de lo que es su PIB entonces esto pues es prácticamente insostenible para cualquier economía y pareciera según las proyecciones de analistas pues que va a continuar en aumento entonces esto es realmente un termómetro pues muy muy arriesgado de lo que puede ser el futuro de la economía china y es muy importante lo que pueda pasar con esta economía porque para bien o para mal pues el mercado chino es un jugador muy importante tanto a nivel de inversión como de consumo en la mayoría de los países a nivel global entonces si se derrumba la economía china pues eso como efecto dominó va a generar los mismos escenarios en muchas economías pues que están que tienen una correlación directa con este gigante asiático entonces esos dos aspectos son los que me parecen muy importantes por lo menos desde los fundamentales comenzar a evaluar para si puede ser un buen termómetro en estos momentos para invertir pues en las bolsas tradicionales que estoy viendo yo ahí si entonces en cuanto al mercado cripto como a la bolsa tradicional desde el aspecto del mercado cripto estoy prácticamente apostándola en estos momentos a las criptomonedas en el top 10 porque me parece que esas son las que mejor van a poder tomar el comportamiento que pueda tener el bitcoin en este caso en el 2019 entonces van a estar muy muy correlacionadas y la hemos visto pues por el nivel de dominio que tiene el bitcoin en el mercado entonces si tenemos unas buenas proyecciones del bitcoin eso también se va a ver reflejado por lo menos en ese top 10 del mercado cripto entonces esa es mi apuesta por lo menos en el 2019 y desde el aspecto de la bolsa tradicional me parece que estoy haciendo todo lo contrario estoy tratando de jugarle ahí sí a este tipo de mercados que no tienen una relación directa pues con la economía entonces le estoy apostando a proyectos y bueno en este caso estoy invirtiendo en acciones de farmacéuticas y de tecnología que me parece pues que normalmente son disruptores y que son como estos este tipo de proyectos que pues no tienen claramente una correlación directa con el consumo con nivel de producción en una economía sino que básicamente están o dependen de lo que pueda pasar frente a sus fundamentales si tienen digamos un buen producto tecnológico una buena plataforma de servicios un nivel de innovación alto si es un producto creativo que pues que pueda atraer o si por ejemplo es una farmacéutica que tiene un buen medicamento que ya ha sido aprobado por la agencia gubernamental del país X entonces eso genera una disrupción que pues no va a estar claramente afectado por la suerte entonces de la economía global y otra industria que le estoy en realidad apostando muy muy clave es bueno por un lado en el tema energético he estado como aquí les he mencionado en anteriores vídeos por ejemplo en el tema del uranio me parece que es un commodity muy clave sobre todo tanto en el 2019 como en el 2020 y también le estoy apostando mucho a estas empresas de marihuana que por lo menos en el mercado estadounidense me parece que van a jugar un papel clave y de crecimiento en este año porque pues es un mercado virgen y que está siendo aprobado en muchos estados que prácticamente pues van a estar acaparando entonces todas estas empresas que le están apostando a este a este consumo pues a este tema ya obviamente ya desde la legalización ahora aquí pues obviamente podría hablar muchísimo sobre ese tipo de acciones que estoy invirtiendo pero pues obviamente no me gustaría detenerme mucho ahí porque pues tal vez en tu país no tienes acceso a estas acciones puntualmente entonces pero pues si están interesados más adelante podríamos hacer un especial de este tema digamos de esas acciones en las que yo estoy invirtiendo para el 2019 muy bien amigos entonces esto es todo lo que tenía para compartirles en esta comparación que quería hacer tanto del mercado cripto como de la bolsa tradicional para el 2019 como ves pues hay muchos aspectos que se parecen hay una proyección que en este caso me parece que está mucho más a favor del mercado cripto porque pues ya prácticamente pasó o por lo menos esos niveles bajos bajistas que hemos tenido y pareciera que de no recuperarse la bolsa tradicional pues podría entonces empezar a perfilarse mucho más esos niveles de caída entonces creo que por lo menos en ese plus el mercado cripto está pues mostrando ahí una ventaja antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan cómo ven estos dos mercados para el 2019 están al alza están a la baja en cuál de los dos pues les gustaría poner mucho más esos huevos en la canasta pues como siempre voy a estar muy atento a tus comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau